Vamos a ver un alto el crimen, que me apetece ver un poco de crimen Eso sí, portaros bien, portaros bien ¡Vamos! ¡Oye, oye, oye! ¡El señor está tirado en el sofá, pobre hombre! ¿Pero esto qué es? ¿La policía cómo ha entrado? Ni se han inmutado los otros, ¿qué tenía? ¿La puerta abierta? Efectivos policiales atraparon a un prontuariado sujeto que tenía varios ingresos a la cárcel Sin embargo, no había aprendido la lección, pues ahora que estaba en libertad, continuaba delinquiendo ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a la venta de drogas? ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a la venta de drogas? ¿No? ¿Por qué estás? ¡Míster! ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Porque tengo tres años en la calle de mí ¿Has estado preso? ¿Por qué delito? Así cayó el Panta, un ranqueado delincuente que contaba con antecedentes por diversos y graves delitos ¿Cuántos ingresos tienes al penal? ¡Once! ¡Once ingresos! ¿Por qué delito? ¡Por no! ¡Es más! ¡Está lo lejos! ¡Sí! En la cuadra 9 del Girón Buenaventura-Guirre, en San Juan de Miraflores se había detectado a un individuo que se dedicaba a vender quetes con droga en la misma puerta de su casa e incluso en el interior de ella Ah, directamente te meten en casa, en todo, y te dice, pasa, 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 que rica Con una orden de allanamiento y de cerraje emitida por un juez el equipo Ternadrogas del Escuadrón Verde se alistó para realizar la intervención respectiva ¿Ahí está adentro? ¿Está adentro? ¿Cómo está vestido? ¿El pata está ahí? Sí, 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 sí Sí, está acá en la esquina ¡Abre concha de tu madre! ¡Abre concha de tu madre! ¡Abre concha de tu madre! ¿Pero cómo han entrado la puerta, tío? ¿Que es que estaba la puerta abierta? ¡Abre concha de tu madre! ¡Ni se inmuta ahí, tirado en la camita! Y la otra tampoco se inmuta ¡Es alucinante! ¡Ven a la puerta, ven a la puerta para allá! ¡No sabes! ¿Qué que te dice el video? ¡Cállate, cállate! No tiene que ver nada la muchacha ¿No tiene que ver nada en qué? ¿En qué? ¿En qué no tiene nada que ver? Tengo nada, mire ¿No tiene nada? Miguel Panta Castillo, de 49 años, alias El Panta se mostró sorprendido con la presencia policial sin saber que ya había sido captado delinquiendo nuevamente ¿Cómo te llamas tú? Miguel ¿Nombre completo? ¿Qué te dedicas? Yo, vende cigarros ¿Vende cigarros? ¿Me aseguro? Claro ¿Por qué crees que le está interviniendo la policía? Por vender cigarros ¿No sabes? No ¿Ah? ¿Qué tienes que decir ese video donde se te había vendido droga? ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a la venta de droga? ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a la venta de droga? ¿Ah? ¿Por qué estás nervioso? ¿Cómo es nervioso? Porque me interví, tengo tres años en la calle de misa ¿Has estado preso? Sí ¿Por qué delito? Por droga Puede ponerse de pie, por favor ¿Cómo estás? En verdad yo creo que realmente Para mí Lo que llega a hacer la policía Es como Seguir a los delincuentes Que han salido de la calle Y de la cárcel Y a ver qué hacen Y como ven que a lo mejor vuelven Van a por ellos y los graban Llego a pensar esto De verdad Es mi conclusión Al ver todo esto Le desmontan la casa Mientras los efectivos policiales Revisaban cada ambiente de la casa En presencia de la fiscal El Panta empezó a revelar Una serie de detalles Sobre su oscuro pasado ¿Cuántos ingresos tienes al penal? 11 11 ingresos ¿Por qué delitos? 8 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 9 9 9 9 10 Aseguraba que no había vuelto a las andadas Y que la droga solo la utilizaba Para su consumo Sin embargo la policía Estaba por descubrir Algo que lo dejaría sin argumentos No hay nada Que trabuja En total ¿Cuánto tiempo has estado preso con los años? 20 años La mitad de tu vida Y no prende Y no prende Y no prende Y no prende Hay una bolsa negra Y se ha puesto nervioso Se ha puesto nervioso ahí ¿Cuánto tiempo te ha venido por droga? Un avión ¿Hace cuánto tiempo? Hace 5 años ¿Te pusiste al penal? ¿Te mandaron al penal? ¿Cuánto tiempo te daron? 1.300 1.300 ¿1.300 ketes? Era mío Que vendía la mitad ¿Quién te intervino? Le fueron perdiendo ¿Le fueron perdiendo anteriormente por droga? Sí, sí vendía 4 ¿Y no cambias? Si es lo mismo Tengo hermano policía también Qué miedo En total se hallaron 1.251 ketes con droga Debajo 1.200 ketes Qué locura, tío Debajo de la cama de este sujeto En tanto La mujer que fue encontrada Junto a él en su vivienda Dijo desconocer Sobre las actividades ilícitas A las que se dedicaba su amiguito ¿Para qué había vendido? Por pedirle un préstamo a su cuñada ¿Tú sabes que él vende droga o no? Yo sé que anteriormente vende droga Pero ahorita no sé que yo él vende ¿Entonces escuchaste dicho Dime con quién andas Y te diré quién eres? Yo sé Pero entiéndame Que mire Yo tengo una emergencia ahorita De salud Estoy haciendo una actividad Y me ha faltado plata ¿Cómo te llamas tú? Roxana Roxana Arbaz ¿Tú tienes antecedentes? Anteriormente he tenido Encuentro por robo Por robo de mototaxi Miguel Panta Castillo Alias El Panta Fue puesto a disposición De la de Pinkri De San Juan de Miraflores Por el delito De microcomercialización De droga El caso Ya está en manos De las autoridades Que deberán tomar en cuenta Sus múltiples ingresos A la cárcel La foto La foto que hacen así Con todo Lo que tiene el colega En su casa Os tengo que decir Que es increíble Escúchame El camión F5S921 Ah Más adelante más Bueno Pues hemos visto al Panta El Panta El hombre más peligroso De... ¿De dónde era? San Juan de Miraflores Cuidado ¿De dónde era?